La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama. Qué gusto acompañarles el día de hoy. Muy buenos días, Marce. Muy buenos días, Deli, vecinas, vecinos, caceritos, caceritas de escucha. Estamos pues aquí acompañándoles en su programa. Minga por la Pachamama, muy contentos también porque hemos estado visitando varios lugares de Quito, del barrio, pero también varios lugares de la provincia, que son acá de la Sierra sobre todo. Y qué bueno que nos han estado saludando, que hay seguidoras, seguidores, que nos envían unos abrazos fuertes, que nos comparten también sus productos, ¿no? Cuando elaboran, les agradecemos mucho por todo ese cariño que nos están dando, pues, ¿no? Y cómo no vamos a estar día a día nosotros también pensando, ¿no? En qué lugar del país, a qué lugar podemos irles a visitar también para poder contar sus propias experiencias. Y en esta Minga por la Pachamama, cómo no saludar a todas las radios comunitarias que tan gentilmente retransmiten el programa de la Minga por la Pachamama. Saludos y un abrazo fuerte a Radio La Tacunga en Cotopaxi. También a Radio Antena Libre en Esmeraldas. A Radio Alfaro en Manaví. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en El Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Inbabura. Y pues estamos en esta mañana también a todas las personas que digan, bueno, yo también quiero comunicarme, quiero mandarles un saludo, quiero mandarles un mensaje de texto, de Telegram o de WhatsApp. Nos pueden enviar a la línea Mingera 0982420922. También si usted pasa en el Facebook o en el Twitter, puede seguirnos en arroba corapesatelital o arroba minga por la Pachamama. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Cuerpos sanos con huertos sanos. Las huertas agroecológicas son lugares que proveen alimentos sanos, frescos y variados. Estos productos son nutritivos y más sabrosos. O sea, lo que nosotros hemos sembrado no tienen químico. Todo es natural con abonos orgánicos de los animales. Y eso nos ayuda mucho en la salud. Bueno, tengo de todo un poco. Yo siembro chocho, yo siembro las habas, tengo el maíz, tengo el maíz amarillo y el maíz blanco. Al mismo tiempo, el sabor del producto es muy diferente, es más sabroso. Por ejemplo, uno cuando se va a la ciudad, se compra un col. No es lo mismo, el mismo sabor que aquí. La doctora Nancy Reynoso es directora del Centro de Salud Integral Tsemoplaf de Salcedo. Conoció hace años a las compañeras productoras porque eran usuarias del centro. ¿Cómo las mira en la actualidad? Por ejemplo, a las señoras que tienen los huertos orgánicos, les vemos de diferente forma. Porque antes eran como un poco más sumisas, así. Pero ahora no, están totalmente empoderadas en lo que ellas hacen. Les gusta lo que ellas hacen, han formado su propia empresa. Incluso acá en nuestro centro venían todos los domingos, hasta antes de la pandemia, a vender sus productos. ¿Cuál ha sido en estos años la principal dificultad para tener acceso a alimentos sanos? Porque muchos piensan que será o no ser orgánico. O sea, tienen dudas. Pero nosotros hemos dado fe de que son productos buenos. Entonces nosotros confiamos en esos productos y hemos tratado de que el resto de personas también confíen. Entonces la confianza, yo pienso que eso ha sido lo más duro. Los huertos agroecológicos son lugares saludables que promueven el consumo de alimentos frescos y diversos que cuidan a las familias y comunidades. Entonces antes no teníamos esa posibilidad de tal vez comprar unos dos brócolis o tres brócolis. En cambio ahora, como usted ve, tenemos gran cantidad y casi todos los días estamos consumiendo verduras. En nuestro plato siempre está un 50% de verduras. Un huerto agroecológico no depende del mercado para asegurar la alimentación de las familias. Igual en Asamblea, conjuntamente con las mujeres hemos analizado que sí podemos nosotros vivir sin estar dependiendo de que, vamos a decir, sin arroz no voy a vivir. No, porque tenemos todo a camino. Además, en tiempo de crisis, un huerto agroecológico alimenta el cuerpo y el alma de las personas. En la época de pandemia, todo estaba cerrado. No había ni cómo bajar a la ciudad. Pero aquí, vea, tenemos diferentes productos. Tenemos papas, tenemos zanahoria. Entonces eso nos sirve muchísimo y entretenemos. Y eso nos da salud, vida para seguir adelante. Y usted, ¿qué espera para tener su propio huerto? Buenos alimentos para todos y todas. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mi nombre es Hilda Villalba, presidenta del Movimiento Cantonal de Mujeres y en sí también representante del Consejo de Productores del Cantón Cayampe. Cuéntenos, ¿qué es lo que va a pasar el Día Mundial de la Tierra? Bueno, para nosotros como productores, la tierrita es algo sagrado. Es parte de nosotros. La tierrita es un ser que tiene vida. Entonces, en el marco al Día de la Tierrita, que es el 22 de abril, vamos a celebrarlo pues con mucho cariño, con mucho respeto, donde nosotros exigiremos a nuestras autoridades primeramente que eviten la contaminación, que nos ayuden a que nuestra tierrita sea respetada, porque en este momento está siendo violentada, está sufriendo violencia igual que nosotras las mujeres y especialmente las productoras agroecológicas, que encima de nosotros están ya centrándose las grandes florícolas o las pequeñas florícolas, donde a nosotros nos están haciendo que huyamos del territorio, porque nosotros no podemos permitir, no podemos estar junto a una florícola, donde están contaminando, donde están ir respetando a la tierrita, no podemos estar produciendo el producto que vamos a llevar a la mesa de nuestros hogares y con mucho cariño a la mesa de también nuestros consumidores. Entonces, para ese día nosotros invitamos que se sumen nuestros clientes, nuestros ciudadanos que tienen conciencia de ese respeto a la tierrita, para que nos acompañen. Pues ese día vamos a hacer una exposición de semillas, de productos frescos también y de muchas sabidurías ancestrales, conocimiento de nuestros abuelos, de nuestros padres, vamos a hacer en la plaza intercultural, pero también invitamos a que se sumen a la marcha con consignas, con pancartas, donde demostremos nuestra inconformidad. Y estamos proponiendo que por ese día las autoridades nos apoyen, solo por ese día, cerrando los centros agrícolas, donde expenden el producto químico, para que vayamos haciendo conciencia, porque también nosotros hemos visto que una florícola lo podemos hacer de una manera orgánica. Entonces, invitamos a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, especialmente a nuestros clientes, que tienen conciencia de que nosotros estamos ofreciéndoles un producto sano, un producto que nosotros lo hacemos con mucho cariño, y de paso, pues, también se genera la economía para nuestras familias, para nuestras compañeras mujeres. Pues sí, la invitación queda cordialmente, para que todos y todas se sumen a este gran evento, y hagamos la marcha, y demostremos que nuestra tierrita se merece mucho respeto. En estos días nosotros estamos en el encariñamiento de nuestra tierrita, estamos empezando los días de siembra, trabajamos siempre con ese respeto a la luna, a nuestro Taita Inti, a nuestro Cerrito, a nuestras deidades, pues lo trabajamos de esa manera, esa es una forma armónica de nosotros trabajar. Y les invitamos a que conozcan también cómo trabajar con la luna, cómo nosotros nos dirigimos en nuestras siembras, en las bodas, en toda la labor que nosotros debemos hacer en la tierrita, para que de esa manera sea respetada. Cuida tu salud, aliméntate con productos agroecológicos y respeta a nuestra madre tierra. Bancos de semilla y resiliencia comunitaria. Las comunidades rurales están constantemente expuestas a crisis económicas y climáticas. Crisis climáticas. En Siniza, nosotros en Galte, sí estábamos preocupados porque un domingo era casi en tres horas, atrasó porque no amaneció, estábamos llorando ya. Primero cayó la granizada, después de tres o cuatro días de la granizada cae la helada negra. Está helando todas las noches, hasta actualmente. Desde la pandemia está afectando más a esa, como se llama, la sequía. Crisis económicas. En tiempos de pandemia, gracias a Dios, algunos que vivían en la ciudad venían, entonces mejor trabajaban, sembrabamos, pero lamentablemente la plaza totalmente baja. Usted sabe que cuánto hemos gastado en la agricultura, en trabajo, manos de obra, todo eso. Y la papa que cuesta seis dólares, siete dólares, la gruesa, la más descogida, la chola, por ejemplo. Yo sembré atrás, cogí como 80 quintales, pero no salió ni mano de obra, 50, a ver, ese es el problema. Una de las consecuencias de los shocks es la pérdida de las semillas propias y la diversidad de las localidades. Para otro año ya no creo vamos a tener la comida, porque para un año tenemos hace aguardado, ahora por ceniza, por helada, todos perdemos los granos tiernos, no tenemos para hacer secar, para semillas, ahorita estamos todos, comunidades mismas, estamos fracasos por la semilla también, porque de mi parte tenía semillas nativas, esos estaban en flor, pero ahora están en negro, ya creo, todo pierdo la semilla nativa. Para enfrentar crisis como estas y mantener nuestras semillas, se han organizado los bancos de semillas. ¿Qué son los bancos de semillas? Bueno, el banco de semillas es donde se guardan todas las varias papas, ahí adentro, tengo un cuartito ahí adentro, ahí las semillas todas, en los sacos, o algunos, como la chola tengo bastante, como esto, a veces compran las semillas también, vendo por quintales. Nosotros mismos tenemos que tener guardando, para no que pierda a nuestras semillas nativas de antigua, tenemos que mantener y no tenemos que hacer perder. Y nosotros, por eso, cuando se queda o cuando es de más lluvia, nosotros no tenemos problema, porque nuestros granitos están guardados, podemos comer y podemos compartir también a los que no tienen. Los bancos de semillas son lugares limpios y seguros para que la semilla se conserve en buen estado, libre de plagas. En caso de que los cultivos se pierdan, el banco de semillas permite tener una reserva de semillas buenas para volver a sembrar sin depender del mercado. Por eso, la semilla que se almacena debe ser cuidadosamente seleccionada. Por ejemplo, más o menos en esta mazorca, un ejemplo, esto tenemos que desgranar hasta acá nomás. Este se va para consumo o para los animales, para las gallinas, pero esta parte tiene que estar seleccionada. El 2x1 es un mecanismo para multiplicar y capitalizar los bancos de semillas. Nosotros damos, pongamos, damos dos libros de maíz y cuando cosechan nos devuelven o sea que cuatro libros, o sea, dos por uno. El banco presta las semillas a sus socias y ellas, luego de la cosecha, deben devolver el doble de lo que tomaron prestado. Finalmente, los bancos de semillas permiten que los sabores y la cultura gastronómica de las localidades se mantengan vivos. Tener un banco de semillas en casa y en la comunidad nos ayuda a afrontar estas crisis y salir fortalecidos. ¿Y usted ya tiene su banco de semillas? Buenos alimentos para todos y todas. Y bueno, seguimos andando entre los Dandes y llegamos al rincón donde se guarda una cosa importantísima para la vida, las semillas y vamos a conversar de las semillas que están aquí en la Feria de la UCCAP. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, soy el compañero Tito Quispe Villalba, estamos con la finca agroecológica Suelo Verde en la comunidad de Cuniburo y estamos haciendo el trabajito del rescate de las semillas ancestrales, también el rescate de las semillas, de las plantas medicinales. Entonces hay algunas plantitas que estamos rescatando que usaban nuestros abuelos, nuestros ancestros para curación, tratamiento preventivo de diferentes dolencias y malestares que ellos tenían. Entonces es lo que estamos aquí rescatando y volviéndoles a cultivar y conservándolas. O sea, eso quiere decir que si estamos rescatando es que está pasando algo que nos estamos olvidando. con el tema de la globalización, el acceso a la medicina convencional, el uso de la medicina ancestral prácticamente se está perdiendo, solamente gente que se preocupa y está recibiendo de forma de transmisión oral, está recibiendo la información de estas alternativas de medicina ancestral están llevando a efecto o están conservando. Entonces realmente sí se está perdiendo y en suelo verde estamos haciendo este proceso de conservación y rescate. Qué bonita, qué tarea más. Creo que también no es fácil esta tarea de rescate y de conservación de las semillas. Sí, primero hay que tener conocimiento de las propiedades curativas que tiene cada planta medicinal y luego está el tema de ahora con todo este tema de globalización de concientizar a las personas, a los consumidores la importancia que tiene el uso de estas plantas medicinales, la efectividad que tienen en el campo preventivo del uso de las plantas medicinales. Entonces sí es un trabajo fuerte, es un trabajo complicado el concientizar porque no la gente tiene más confianza, más fe digamos en la medicina convencional y casi no tiene confianza en las plantas medicinales, en la medicina ancestral. Y en Cuniburo, ¿cuál es la planta medicinal que ha sido como importante para ti que tú te has encontrado con esa planta? Ya, tenemos una propuesta bien interesante, es el tema este del problema de la tiroides, la baja de las férmonas o la inadecuada producción, la reducción de las hormonas en la parte femenina, entonces en ese aspecto lo que hemos hecho es encontrar una medicina efectiva para estimular la producción adecuada de hormonas femeninas que es la infusión de las hojas de higo combinada con caléndula y combinada con la salvia real, esta infusión de estas tres plantas es efectivamente para poder volver a estimular la producción hormonal femenina y contrarrestar sobre todo los efectos de la menopausia a la premenopausia las mujeres que ya a cierta edad por la baja o la descompensación hormonal desequilibrio hormonal empiezan a tener estos calores tensión esta sudor frío estas molestias que tienen dolor de cabeza mal humor entonces con este té de caléndula higo y salvia es efectivo para poder controlar esa es un poco la medicina emblemática que hemos encontrado porque a cierta edad ya las mujeres empiezan a tener problemas de esto incluso ha destruido lugares ha separado matrimonios entonces es justo por este problema hormonal que la mujer tiene entonces es efectivo esto se utiliza en infusión y también las mujeres se pueden utilizar en baños 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 aromáticos entonces esta es un poco la otra que hemos logrado rescatar y del conocimiento ancestral es esta cacha marucha que es una es una tiene un efecto antibiótico para el control de lo que son el chuchaki y sobre todo como un alcacércer y los cólicos los cólicos todo tipo de cólicos nos ayuda a controlar esta y en infusión también está en infusión toda la parte aérea de la planta flores hojas se puede hacer en infusión otra planta que estamos rescatando es la la verbena la verbena que tiene un altísimo poder analgésico para combatir hinchazones dolor y así les invitamos cordialmente algún rato que puedan visitarnos a la granja a la parcela a la chacra donde podamos mostrar en vivo y en directo como estamos cultivando las plantas y como estamos algunas de las plantas hemos tenido que rescatarles en situ y domesticarles y cultivarlas en forma ya más controlada que si responden muy bien otra planta emblemática que estamos trabajando es el uso de la muña acá le conocemos con el nombre del tifo esta en Perú en una universidad de Perú hicieron un estudio importantísimo sobre esta sustancia que tiene la muña para el control de la el control la eliminación de la helicobacter pylori que es la causante de la gastritis en en mucha gente si entonces además que es exquisita el té la infusión es muy rico y es con con miel al menos es un es un es un es muy rico no es efectivo en el tratamiento de la de la gastritis otra que estamos también rescatando es la mosquera o acá le conocemos este en el lugar en el sitio le conocemos con el nombre de purga también este es familia directa de de sangre de drago entonces este tiene un altísimo efecto cicatrizante y esa también nos estamos utilizando para el control de la gastritis y la el el tratamiento de los de las heridas difíciles que no se pueden cicatrizar entonces hay así un montón de plantas que podemos ir rescatando lo que las abuelitas utilizaban por ejemplo las abuelitas tenían un un baño de 12 hierbas que una parte en la colección la tenemos en la en el suelo verde la tenemos y hay todas estas plantas que podemos podemos ir y hay un montón todavía que estudiar que investigar las plantas que son de nuestro sitio que todas todas tienen efectos medicinales entonces es amplio este tema hay mucho que trabajar oye y de dónde viene cómo es que nace este tema por primero por pensar en las plantas medicinales y después por el tema de las semillas cómo así llegó esta motivación para poder empezar porque hay toda una historia todo un trabajo ya esta feria nació gracias a la iniciativa de hacer una feria un intercambio de semillas ancestrales entonces la primera actividad que hicimos para abrir la feria es el intercambio de semillas invitamos a organizaciones de productores de otras localidades del cantón y ahí hicimos esta primera actividad con la feria de intercambio entonces de ahí nos surge nos nace la necesidad de ir hay una pasión sobre este tema de la diversidad el tema de la diversidad porque si ya tienes una semilla y te hace falta otra y te hace falta otra y te hace falta otra y empiezas a investigar averiguar y en una feria de semillas puedes ver mucha diversidad entonces ahí es donde te nace este picor sobre ir también incrementando tu colección de la diversidad de semillas ancestrales entonces es por eso es que empezamos a hacer este trabajo de seguir cultivando de seguir guardando adecuadamente las semillas secas las que se pueden guardar e ir cultivando las semillas que son frescas sembrando cada año lo que es las papas los mesocos las ocas la machua todas las que son frescas estaría la jícama la jícama la zanahoria blanca entonces las ocas sí y estas semillas en cambio las guardamos así en frasquitos las semillas secas las semillas que se pueden guardarlas guardamos en frasquitos así cerrados herméticamente para que no haya actividad biológica plagas respiración para que no haya entonces nos permite nos permite hay una metodología para poder conservar las semillas entonces sí se puede trabajar en este tema oye qué interesante ¿no? porque hablas de guardar las semillas y las semillas frescas se guardan en vivo en vivo cultivándolas cada año hay que no hay que descuidarse las variedades o las clases de semillas que son tubérculos esas porque son frescas esas hay que sembrar religiosamente cada año hay que sembrarlas para conservar y no perder ¿no? y luego las otras que son ya que se secan ¿no? es más fácil porque las puedes conservar en un ambiente adecuado en frascos cerrados puedes conservar oye ¿y cuál sería entonces tu recomendación para los amigos amigas que están que seguramente tienen su colección de semillas nativas de semillas acriolladas de semillas que se han ido adaptando a sus localidades ¿cuál sería tu recomendación como para ir incrementando para ir contagiando este tema de la pasión por los coleccionistas de las semillas los que guardan estas semillas en el pensamiento runa en el pensamiento decimos que la chacra es nuestra religión y la chacra no es un no es un no es una parcela no es un lote de cultivo no es un terreno de cultivo la chacra es una parcela de diversidad entonces este a todos los que tengan esta pasión por el por mantener la diversidad a todos los que tengan esta esta este pensamiento de mantener la diversidad lo que hay que hacer es hacer el intercambio nuestros nuestros antiguos nuestros sabios ellos incluso recorrían grandes distancias para ir a conseguir alguna semilla que no tenían íbamos llevando iban llevando semillas de nuestra localidad del sitio del lugar a intercambiar con lugares con pueblos de grandes distancias para poder conseguir y diversificar las semillas entonces una forma de diversificar una forma de incrementar la diversidad es hacer este tema de intercambio y este buscar las estrategias las herramientas para poder conservar lo que son semillas secas conservarlas adecuadamente y lo que son semillas frescas sembrar cada año para no perderlas para seguir incrementando la diversidad porque eso es así la naturaleza siempre está buscando diversidad solamente la ciencia es la que clasifica desechas las que están en mala presencia o no no están no están bonitas o no les interesa y van sacando una semilla pura pero la naturaleza no es así ella siempre está diversificando y nosotros como runas también hacemos eso si es que nos viene y nos cae del viento viene volando una semilla que no es de nuestro sitio la cogemos la conversamos con ella y le ponemos junto con las otras semillas para que decimos nosotros se case con las otras semillas y se incrementa la diversidad ese es el trabajo que hay que hacer claro y aprender a convivir así como aprendemos a convivir los seres humanos igual las semillas ajá si los seres humanos somos somos multietnicos multiculturales así mismo las semillas la imagen nuestra como pueblos es la diversidad de semillas que tenemos muchas gracias Tito tal vez ya está dicho el mensaje de intercambiar semillas y tal vez un mensaje de invitación aquí a esta feria tan linda con razón es tan bonita esta feria porque ha nacido de este espacio de intercambio y de encuentro de estas semillas de donde se guarda la vida si es que tienen la oportunidad de pasar por aquí por la mitad del mundo la E35 que va desde Quito hasta Ibarra estamos aquí ubicados en la mitad del mundo justo donde cruza la línea equinoxial visiten la feria estamos aquí con propuestas de producción diversificada con producción agroecológica productos sanos son compañeras productoras que están trabajando conscientemente con respeto a la naturaleza y con trabajar este tema de la diversidad aquí pueden encontrar productos frescos semillas comidas típicas pueden encontrar y sobre todo el calor humano el calor humano de las compañeras que después de trabajar en la producción vienen aquí a ofrecer el producto sano producto limpio producto con altísimo contenido nutricional vienen a ofrecer a todos los que puedan visitar todos serán bienvenidos y acogidos en esta en esta feria agroecológica intercultural de la UCCAP muchísimas gracias Tito y felicitaciones la colección está lindísima en realidad ahí yo vi unos canguiles morados así que si ustedes quieren venir a ver canguil morado está aquí y además de estas hierbas medicinales que también si usted quiere llevarse huenga trayendo su semillita y compártala aquí muchas gracias Tito y entonces seguimos con más minca dime tu nombre en donde nos encontramos y a qué te dedicas soy Sebastián Inbao estamos en Balcón dos Hemisferios es un restaurante de cocina ecuatoriana ubicado en la mitad del mundo en Huachalá en Cayambe ok cuéntanos cuál ha sido tu experiencia como cocinero y por qué la motivación de ser cocinero bueno la motivación es el tema del trabajo con los productos de explorar sabores de descubrir y por qué personalmente me encanta comer ¿hace qué tiempo estás trabajando como cocinero? el restaurante como tal ya tiene siete años pero yo empecé en el 2009 es decir ya tenemos doce años aproximadamente en cocinas así es que ha sido un trabajo bastante gratificante y lindo ¿y qué es lo que más te gusta? comer sí la verdad sí explorar explorar los sabores descubrir acá es un restaurante un tanto divertido porque a veces siempre salen cosas nuevas y eso es lo que nos motiva a continuar ¿con qué tipo de productos y sabores trabajas juegas en la cocina? en realidad nosotros por lo general los días sábados vamos al al mercado que está al frente y escogemos los productos que tengamos de temporada y pues con eso trabajamos y eso es lo que se hace divertido el trabajo en realidad ¿y cuáles son los platos más elaborados y cotizados del restaurante? tenemos un menú de la casa que ese es con el que más nosotros exploramos los sabores del entorno y ese menú es el que más intentamos que la gente descubra porque en sí tenemos te damos ciertas proteínas cárnicas para que comas pero siempre vamos acompañando con cosas nuevas por ejemplo tenemos un últimamente tenemos un puré de haba con aguacate y limón que queda súper bien una estructura de sabor bastante bien que lo acompañamos con una trucha mellocos y mellocos y rábanos encurtidos entonces son cositas que a veces a uno le parecen como medias locas pero quedan bien y van cuadrando bien en sabores tenemos en el plato fuerte tenemos una crema de una crema de papa con 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 puerros asadas a la parrilla entonces este también es súper chévere porque queda un sabor ahumado y a eso le agregamos hongos de pino entonces este puré es bastante cremoso y con un sabor bastante interesante eso lo vamos acompañando por ejemplo tenemos nosotros una bondiola de cerdo que tiene una larga cocción y la la glaciamos con una salsa de higo y las verduritas acompañamos verduras de temporada y luego tenemos el plato el postre que tenemos un juego de sabores de texturas de colores por ejemplo tenemos un postre que tiene que tiene que tiene alrededor guanábana y en el centro tiene tiene mora que nos da ese sabor de helado de guanamora como tal y luego le acompañamos con una salsa de taxo que es como una taxaba entonces eso es lo que nos motiva y nos va o sea no es un restaurante convencional donde encuentras como tal ya un menú preestablecido lo tenemos en una carta sí pero cuando exploramos los otros sabores del menú creativo de la casa es donde estamos intentamos también ser bastante accesibles con el precio tenemos menús que que son menús completos de una cocina una cocina con amor le podríamos decir una cocina con pasión una cocina con productos que intentamos que sea bastante accesible al producto y que que lo pases bien que lo disfrutes y por qué comprar los productos en la feria de al frente aparte de la cercanía y no en otro lado verás en realidad nosotros compramos con ellos porque consideramos que es una que contribuimos a una economía circular ya o sea es una economía más sustentable sin embargo nosotros también sí necesitamos abastecernos de otros productores y de otros proveedores entre ellos uno de los proveedores también principales que tenemos en el restaurante también es del mercado de Cayame como tal entonces es ir explorar el mercado y también explorar estos otros productos que son el complemento y que nos ayudan a descubrir y a mantener sobre todo esa soberanía alimentaria por ejemplo a veces nosotros cuando nosotros tenemos y descubrimos y encontramos las machoas negras por ejemplo nosotros tenemos una mermelada de macho negra que servimos en el desayuno entonces acoplando y adaptando a que la gente viene y busca el manjar de leche por los bizcochos y manjar de leche les ponemos la mermelada de macho negra y pues es un descubrir de estos sabores de estos productos entonces es eso si esta semana tuviste mermelada de macho negra la próxima semana tal vez se terminó y pues así es la tierra o sea eso también nos cuesta a nosotros de entender o estamos nosotros muy estandarizados a creer que todo el tiempo vamos a tener ese tipo de productos y no o sea ese es como que un tema que a veces rompe en el cliente si porque a veces viene el cliente y no es que le querramos quedar mal pero es que la tierra ya no da más ¿me entiendes? entonces ese es un tema por ejemplo el tema también de los chamburos cuando tenemos chamburo tenemos una producción de chamburos hacemos mermelada de chamburos damos de comer a los clientes mermelada de chamburo pero a veces viene el cliente y me dice quiero la mermelada de chamburo pero me toca mostrarle el árbol y decirle están verdes o sea no tenemos producción de chamburo entonces eso es como que a veces nos rompe un poquito el estándar sobre todo pero de ahí tenemos varios productos bastante bastante interesantes ¿has tenido ¿has tenido otras experiencias de trabajo fuera de la localidad a nivel nacional o internacional? sí bueno trabajaba antes de abrir acá trabajé en los principales hoteles de la capital de Manta también ahí donde creo que me logré formar como cocinero como tal y luego tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires donde trabajé en un restaurante de cocina de producto local y ahí fue donde descubrí este este fascinante este fascinante mundo de descubrir sabores y ahí creo que se exploró más la creatividad y eso fue el detonante para abrir lo que hoy es Balcón dos hemisferios ¿trabajas con alguien más o perteneces a algún tipo de asociación o agrupación que compartan este mismo sentido? mira nosotros acá trabajamos con tres personas sí que son igual de la localidad o sea viven cerca de nosotros se han ido formando con nosotros para eso para nosotros es muy importante ese tema luego nosotros trabajamos con otras personas también que vienen de Quito a apoyarnos en temas principalmente de servicio cuando ya son eventos o servicios más grandes y con la gente que les compramos sus productos entonces eso nos hace bastante interesante también el trabajo ¿no? y así cuando empezaste todo este tema del restaurante ¿cuál era como tu visión y el objetivo? verás sabes que mi visión era tener mi restaurante mi cocina y atender a 15 20 clientes y atender con los menús degustación y como tal y mantener ese tema de muy personalizado el asunto sin embargo primero cuando nosotros lo manteníamos de esa manera el restaurante cuando venían los clientes no teníamos menú o sea venías y nosotros te ofrecíamos y te decíamos ¿sabes qué? hoy tenemos cerdo, lomo, pollo y te vamos a acompañar con una crema o sea no le avisábamos con qué íbamos a acompañar y al final te servíamos sirviendo el plato que escogías tal vez la proteína y te acompañábamos con una crema de zanahoria blanca con habas tiernas y mellocos por ejemplo entonces la gente se empezó a acostumbrar a ese tipo de servicio de descubrir de descubrir sabores y venían y comían y siempre vivían una nueva experiencia sin embargo cuando nos toma la pandemia el aforo al 30% cuando abrimos después de 7 meses si nosotros abrimos golpeados económicamente se vio se vio reducido a un local de 10 personas y ahí ya no nos alcanzaba para cubrir costos operativos entonces decidimos crear una nueva carta creando cortes a la parrilla cosas que sean un poquito más comerciales y cuando nosotros abrimos el restaurante con cocina con parrilla nos damos cuenta de que el cliente ya venía a buscarnos por los otros productos entonces ya nos tocó ahí ampliar el local por temas de aforo decidimos ampliar y hoy tenemos las dos cartas o sea tenemos la carta de parrilla como tal y tenemos este otro menú y donde también nosotros nos cuidamos el tema también de introducir platos para nuestros clientes vegetarianos también entonces dentro de estos clientes nosotros tenemos algunas cosas algunos cremosos de trigo por ejemplo con hongos tenemos un gratinado de champiñones y verduras que es como una cazuela de verduras que queda súper bien entonces hoy ya se han funcionado los dos sabores pero nos hemos adaptado y estamos súper contentos con el resultado que hoy estamos obteniendo ¿no? ¿y tienes alguna otra meta planteada? bueno ahorita el tema ya reactivarnos al 100% como después de este tema de la pandemia que nos hizo reflexionar mucho valorar muchas cosas el restaurante como tal ya está estructurándose cada vez mejor nosotros siempre hemos hecho eventos corporativos y sociales entonces ya estamos también ya empezando a vender eventos sociales que es bastante interesante este tema el catering empresarial tal vez en un futuro lo volvamos nosotros a retomar porque vamos de alimentar a unas empresas siempre con este concepto de alimentación saludable también y seguir creciendo y para nosotros es muy importante seguir generando nuevas fuentes de empleo y eso es para nosotros muy gratificante también y que sea un empleo responsable que se sientan bien que coman bien pregúntenles a las chicas que tal comen acá en el restaurante como les tratamos como les tratamos la verdad entonces sí en realidad que acá como les tratamos o sea es bastante interesante este tema e intentamos que los chicos aquí aprendan aprendan mucho eso es para nosotros bastante importante de que crezca personal y profesionalmente también y como cocinero con esta visión de la soberanía alimentaria de la alimentación saludable en que otros espacios has estado participando bueno hemos participado en muchos en muchos espacios hemos logrado compartir con algunos grandes profesionales con los cuales admiro mucho y que están constantemente hablando del tema como Esteban Tapia por ejemplo sin embargo a veces uno uno es una gotita en el mar una gotita en el mar porque hay tantas cosas que que se pueden ir mejorando que se pueden ir cambiando pero pues de esas gotitas en el mar pues tenemos que empezar a ir creciendo y ese es el objetivo de seguir motivando a más gente de que de que se puede consumir no solo lechuga y tomate sino también otras verduras otras ensaladas ese es el objetivo de que se siga consumiendo de que en un futuro no muy lejano más bien se siga produciendo más cosas es el objetivo y de que los agricultores pues tengan también su rédito económico que es la base fundamental o sea nosotros cuando servimos una mashua nosotros servimos tal vez en dos tres minutos pero en realidad son seis meses ocho meses de ese cultivo que estuvo ahí cuidado y protegido por una persona y a veces eso nosotros no valoramos ese es un temita como muy controversial para ir analizando descubriendo y sobre todo sensibilizándonos a estos temas o sea sensibilizándonos a esta realidad de que tal vez si es que no valoramos en muy poco tiempo vamos a perder esta soberanía alimentaria entonces yo pienso que como suele decir Esteban Tapia los cocineros nos convertimos en actores sociales y eso tiene que ser fundamental en nuestro nuestro estilo de vida de cocina y de sustentabilidad si no giramos la si no damos la vuelta hacia el productor hacia el hacia el productor como tal vamos a estar perdidos y el consumidor sensibilizarle al consumidor como tal de que existe este tipo de cosas ¿no? ¿Alguna anécdota con algún cliente o clienta que ha venido al restaurante y se ha encontrado con estas variedades y sabores nuevos productos nuevos? Sí, mira por ejemplo el tema el tema de las mashas desde el que más de nosotros nos hace divertir un poquito porque descubren y otro también es por ejemplo yo tenía o sea yo no les avisaba ¿no? y cuando ya les pasé y les dije que les daba el puré de zanahoria blanca por ejemplo un puré bastante cremoso bastante 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 rico es súper rico decían oiga ¿y qué es esta cremita blanca que nos dio? esto les decía es una crema de zanahoria blanca ¿cómo? pero si eso es solo para dietas para dietas de embarazadas o para cuando uno le operan le dan zanahoria blanca pero a veces no valoramos eso entonces es como que ahí vamos descubriendo y ahí se hace interesante el trabajo una pregunta tú desde el comienzo te autodefiniste como cocinero ¿cuál es la diferencia entre un cocinero por qué no un chef o esas variaciones? mira un chef primero es la palabra francesa de jefe entonces cuando ya uno va evolucionando uno cuando entra a una escuela de cocina quiere ser un chef o sea quiere ser el chef el chef te da los años de experiencia te da eso pero yo lo veo como un cuadro muy rígido pero o sea como un tema muy rígido y muy militarizado se podría decir y en esencia nosotros somos cocineros o sea en esencia en esencia estamos en la labor de un trabajo manual de un trabajo bastante bastante noble ¿sí? que requiere mucha responsabilidad porque si es que tú manejas mal un proceso y tienes que atender a 200 personas pues puedes intoxicar e incluso hasta matar a 200 personas cosas que que pueden suceder pero tienes esa responsabilidad entonces tienes que cuidar los procesos y eso es ser un cocinero entonces es considerarte desde ese punto de vista yo me considero un cocinero un obrero de los fogones sin embargo cuando ya vas tú creciendo ¿no? con el emprendimiento porque empezamos como te digo con un emprendimiento para 30 personas hoy tenemos un emprendimiento para 70 personas que también genera más trabajo genera más consumo ¿sí? es parte del crecimiento y a veces me ha tocado a mí salir un poquito de la parte operativa de la cocina para ir al tema más 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 de de toda la logística de crear toda la logística entonces eso es como que un poquito ahí lo que vamos como que analizando ¿no? o sea como que vamos ahí puliendo pero a la final me divierte o sea me divierte estar ahí haciendo las producciones en los despachos en los servicios que eso siempre estamos pendientes y manteniendo de que el cliente cada vez que sale se sienta feliz ¿no? ¿un mensaje y la invitación a la gente a que venga acá al retorno? bueno un mensaje es de que acá vengan a descubrir sabores o sea vengan a poner en nuestras manos de que las cosas van a saber ricas y que no o sea que se rompan el tema de que es una ensalada de brócolis pues sí porque nosotros estábamos acostumbrados a que el brócoli le sobrecocinábamos y al sobrecocinarnos nos iba a generar un mal sabor pero hoy por hoy nosotros le damos técnicas de cocina de que el brócoli nos quede crocante y nos quede sabroso entonces queda en nuestras manos de que va a estar rico ¿no? y invitarles a la a toda la gente que nos está escuchando que nos está viendo que que vengan descubran este espacio que tenemos nosotros que intentamos que sea bastante circular y de de kilómetro cero que hoy por hoy ya descubrimos que muchos más restaurantes están yendo hacia eso y pues tenemos esa ventaja y mantener esa calidad tenemos una responsabilidad bastante grande si pueden contactarnos nos pueden seguir en instagram como balcón dos hemisferios en tiktok como balcón dos hemisferios en facebook como balcón dos hemisferios todas nuestras redes tienen balcón dos con el número hemisferios o al whatsapp cero nueve ocho cuatro seis cuatro seis dos tres siete y ahí tenemos nosotros en el whatsapp nos agregan al whatsapp y tenemos una casita donde están todo nuestro catálogo nuestros menús y ahí pueden contactarse directamente muchas gracias si todos los domingos les invitamos a la feria agroecológica orgánica y todo todo esto lo que está por acá por acá todo es orgánico y de campo a la ciudad le servimos también aquí es de las seis a la una de la tarde y les invitamos a todos los consumidores que nos vengan a visitar los tomates la frutilla la ovilla el pepinillo el pimiento la selga nabuchino cebolla cuero el raba el papanabo el brúcoli la alberja pero ya se acabó eso yo produzco aquí en la comunidad y una invitación a la feria de santa marianita de pengolmé les invitamos a todos los consumidores de fuera también de aquí de la comunidad también contáctese con nosotros con todo gusto nosotros acompañamos los procesos y compartimos esos saberes y por supuesto las diversas actividades que se realizan en sus comunidades pues nosotros de aquí estamos atentos y atentas por toda esa riqueza de aprendizajes que nos comparten todas esas experiencias y todas esas acciones que necesitamos unirnos más y reconocernos lindo en realidad como siempre estar en sintonía estar yendo a ver qué pasa y reportando estos encuentros ciudadanos de estos encuentros donde nos junta el alimento pero también nos junta el cuidado pero también nos junta este tema de ir viendo cómo resolver ciertos problemas que las personas a veces no queremos mirar como el tema del agua como el tema de la organización en los barrios que es importante irles viendo y este espacio de la amiga por la pachamama pues justamente para que podamos sintonizarnos para que podamos pensar eso así que usted recuerde que todos los jueves de 10 a 11 de la mañana se retransmite el programa por radios las diferentes radios comunitarias a las 12 del día en el facebook y de la corape y también de la amiga por la pachamama pero si usted prefiere escuchar el podcast puede encontrarlo también en spotify y otras redes y también en el facebook en la minga por la pachamama y si quiere mejor vernos por el youtube pues búsquenos en el youtube y hágase amigo de la minga por la pachamama y pues recuerden que el poder del cacerito el poder de la cacerita está en sus manos hasta la próxima así se muestra mexicana yaku kausei yukanchigaspa kunugnina sumagwaida venga por la pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad ajishamushka mashikuna ajishamushka mashikuna bienvenidos y bienvenidas yukanchigaspa 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 Gracias.